Uno en la cama, aquí fans se les traigo mi reacción a este capítulo 14 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, que pues este capítulo lo he sacado mucho más tarde de lo normal, pero bueno, hoy todo el día he estado ocupadísimo, así que recién tengo la oportunidad de verlo, pero tengo muchísimas ganas de ver que nos dan, porque también imagino que saldrá el opening ending que ya tienen la reacción aquí en el canal, están en la tarjetita de aquí, pero además luego de ese capítulo, la casa y todo lo que pasó, tengo ganas de ver que nos van a dar hoy. Así que espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para pedir este video, y ahora sí, vamos a la reacción. Toda la casa Ah, eso era lo del banquete del capítulo pasado Me imagino que va Soldat Ah, qué grande, se invitó a Soldat Claro, están muy lejos, mucho viaje Si tan solo tuvieran transportación Justo lo que están estudiando ¿En verdad? Interesante que incluyan a Nahoshi ¿Cómo se lo tomarán? Su jefe Sí sabe lo que significa, ¿no? Hey, hey, hey Pero Silvi Cositas Y eso que son pocos Ni imagino cuánto invitaron a los demás No, que no me le cambien de ropa Está épica esa Ay, no, Rudy A ver esos gustos de Silvi Ah, túnicas Bueno Lo que más usa Facha No, no Ninguna A ver, es parecida Fiel de rata Grey Rat Ojo Oye Le queda bien ¿Y si se parece? Bueno Es que se hace rara Grey Ratto Descuento, descuento Que bien Que grande Luke Oye, la de salir caro Compraron algunas cosas Pero es que la casuta Que tiene también Las estrellas Se ve ¿Y eso lo tienen en la casa? Bueno Tampoco es que Lo maten fácil ¿Cómo más podría ganar dinero? Hasta el carbón Buena esa Siento que en verdad Piensa eso El amor de estos El amor de estos Pic romance No, no, no No Rudeus Bueno Lleva tanto aguantándose No hay como Incriminarle nada Hay que justiciar Hay que justiciar Lo que hay que justiciar Ah, ya están ahí No, soldad Pero si es el best ofrendo Me sorprende Ver a Nana Hoshay Pensé que no iba a ir Papas fritas Papas fritas Pero para comerse Tiene que quitar la máscara Bueno, ya lo saben ¿Qué? ¿En serio? No me lo imagino Llegando un mes tarde Hola, llegué Unas palabras Llegó Y el mes tarde A ver Llegó justo A lo más importante El anuncio Embasado ¿Por ti? ¿Tiene un regalo? Ahí va Errores Que solo diga lo que piensa Son gente cercana igual Pasado Las caras de las furritas Les ganaron Ahora sí A beber ¿Qué? En serio Se las está comiendo Por debajo Yuli La que más bebe Bueno, ellos fueron Quienes apoyaron A que lo haga A que le diga Un año Eso podría ser pronto A este punto Son familia A la final Por favor La elegancia De Yuli Lo que he aprendido A Rudeos Le pasó lo mismo Y le gustaba Canon Ese fue el pic De muy choco ¿No van a decir nada? O sea, de Molestia No dijeron nada La tribu Con razón Estaban felices A ver Obedeo Ya está ¿Qué cosa? Uy, no Debería saber eso En todo caso No le corresponde Nada Goshi Pues no lo contó Al todo Eventualmente Se lo diera Mi pana Cliff Siento que dijo Que lo haría Cuidado Terrible con las parejas Ahí Ah, sí, sí, sí Sí dijo eso ¿Qué le iba a preguntar Silfy? ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¿No es una reacción Normal? ¿O sí? ¿Mi abuela? ¿Cómo? Ah, eso era lo que quería hablar No me esperaba esto Pues sí, lo es Pero pensé que era algo De elfos O algo así No sé No me lo hubiera esperado Da igual ¿Lows? ¿El padre? Ah Mira lo mucho Que se preocupa Se metió una broma Por ahí Qué basado Rudy No me esperaba nada Esto Yo pensé que era Prontar algún consejito Para Dejar más feliz A Rudeus Mañana más chamba ¿Bebió mucho? Los golpes ¿De qué van a llegar a hablar? ¿De qué van a llegar a hablar? ¿De qué van a llegar a hablar? Gracias, Judy ¿De qué van a hablar? Ya se van todos Uh, cambió a seriedad ¿Qué le va a pedir? ¿Un duelo contra Luke? Nah, pero en espadas Se lo va a reventar ¿Por qué quiere hacer eso? No se quieren morir Algo tiene que haber De fondo Pero no sé ¿Qué es un duelo Como por ella O algo así? No sé si hay algo No es que no tiene sentido Solo para medir fuerza Pero a Luke Luke tiene que ganar O sea Los dedos eran Apenas decente Creo ¿Y? ¿Con lo que ha entrenado Mejoró? ¿Qué? Pensé que le habrá una paliza a Luke ¿Qué pasó? ¿Me imagino que es por todo el trabajo físico que ha hecho? No sé Sí Sí ¿Por qué el duelo? ¿Entonces? Ah, pero a ver si era capaz de defenderla Bueno, está en mejores manos En teoría Igual que grande Rodeus ganó Ese va a ser todo un problema ahí ¿Cuándo será eso? Que no vaya Claro ¿Verdad? De hecho eso he pensado Desde que Quedó el favor Uy, firme Interesante esto A ver en qué quedaron Cliff, qué chismoso Supongo que sí lo entendió Silphi Abuelita y nieta Pero qué buena está la abuelita Qué fuerte Por eso le afectó tanto ¿Cómo sigue eso? ¿Suena mal eso? Va a ser que es mejor ¿Le gusta más todavía? Ese es un macho ¿Cómo? Qué basado Por favor, el macho El eclipse es increíble Desde que se enamoró Panas Que no lo son hace bastante Y pensar que se odiaban Cuando recién se vieron Por lo de Eris El pelo largo Nunca lo he tenido, ¿no? Me iba a hacer llorar Pareja God En verdad Lo que se quieren Y ahora Otro round Panquete de boda Bueno, y tuvimos un capítulo Bonito nuevamente Continuación del capítulo pasado Pero que tuvo por ahí Revelaciones y cosas Que yo no me esperaba Y que me gustaron mucho Porque sí Ya tenemos La nueva casa De Rudeus y Silphi Que ya sabemos Que se quieren casar Y que parte de la tradición De ello es A los seres más queridos O más cercanos A avisarles de manera formal Que pues van a tener El compromiso y todo Así que decidieron invitar Pues tal cual A los más cercanos Lastimosamente Pues la familia de Silphi F Y pues la familia de Rudeus Ya saben que Paul Se encuentra muy lejos Y todavía están Por ahí con lo de Zen y todo esto Así que Muy difícil que vayan a ir Pero todos los demás Si pudieron ir Hasta Nanahoshi Badigadi Personas que no pensé Que irían Por más que las invitasen Pues sí que fueron Entonces eso estuvo Bastante bien Por ahí me gustó Las palabras que tuvieron Cada uno Sus reacciones Inclusive el discurso De Rudeus Que pues estaba Trabando un poquito Por ir tan formal A pesar de ya ser Muy conocido Con todos los que estaban ahí Badigadi Se mandó sus frases Así como Ya sabemos Lo que tenemos que saber Ya da igual Así que bastante bien Por ese lado Rudeus se pudo sentir Más cómodo Y pues ya De ahí todo fluyó En orden De hecho bastante bien También por ahí Me gustó el inicio De como también Mostraban un poquito Tanto de la pareja Que pues ya viven juntos Pero además Pues tienen que arreglar La casa Todavía siguen buscando cosas Salen a comprar cosas Para el banquete Le consiguen una nueva Túnica a Rudeus Que pues la de él Ya estaba gastada Y la que consiguieron Está bastante god De hecho Me gustó por ahí Que venía el continente De demonio Y que tenía esto De que era hecho De una rata O algo así Me gustó por lo de Greyrat O sea no sé Me pareció curioso eso E inclusive Que su apellido Le consiguiese Por ahí un descuentito Gracias a Luke Con quien también Ya mejoró su relación Que pues no es que lo odiara Ni nada Pero había tensión ahí Por todo lo que había pasado En la parte anterior Así que bastante bien Todo eso Pero aquí es donde Vienen las sorpresitas Porque resulta que Cuando el Inalice Le toca felicitar a Silphi Rompe en llanto No de tristeza Sino más como Melancolía No sé O sea es un sentimiento De felicidad Pero tristeza supongo El hecho de ver que Su nieta Está a punto de casarse Alguien a quien abandonó En este caso A sus padres Por como era ella Por su maldición Y por todo lo que Se ha tenido que pasar Decidió cortar Lazo con su familia Dejar a sus hijos O en este caso Al padre de Silphi Una vez que ya se pudo Valer por sí mismo Y nunca más volvió A saber de ellos Hasta que vio a Silphi Y dijo Esta es mi nieta Así que es una conexión Interesante Porque si es verdad Que lo de los amuletos Se había dicho antes Y yo pensé Bueno son elfos Tendrán costumbres similares Quizás Lo del parecido De nuevo son elfos O sea se parecen Pero nunca me imaginé Que literalmente Sean familia O sea Lo curioso de esto De como decía Que no quería tener Nada que ver con Paul Y ahora pues resulta Que su nieta Se casa con el hijo Cositas Pero de nuevo Estuvo bastante bien Me gustó por la conversación Que tuvieron y todo Sobre todo cuando Silphi decía Que quería hablar Algo con el Inalice Y ellas no habían Entamblado conversación Como tal Así que era extraño Yo decía Quizás le pida Algún consejito Para Rudy O cosas así Y no salen con eso Bastante bien Otra sorpresa Que me gustó mucho Fue lo de que Pues obviamente Ariel no se sentía Tan satisfecha Como tan convencida O al menos quería Una demostración adicional De que Rudeos En efecto podía cuidar Muy bien de Silphi Incluso mejor que ellos Al punto que le dijo Bueno bate tú Un duelo Con Luke O sea nada Nada tan especial Simplemente un duelo Con espada Y ya Y lo que no me esperaba Aquí es que a ver Yo sé que Rudeos Ha entrenado Que Paul enseñó Y pues no era muy bueno Y sé que Rudeos Entrena por sí Todas las mañanas O cada que puede O sea no es que Ha descuidado nada Pero no me imaginé Que le pudiese ganar A Luke En una pelea sin magia O sea Era solo a la espada Y le dio una paliza De tres golpes O sea ¿Qué fue eso? Me sorprendió mucho Porque supongo que Luke No tiene que ser en nada malo Después de todo Tiene el cargo de proteger a Ariel Y pues igual es de la familia Greatrad Así que recibió instrucción buena Por eso mismo me sorprende bastante Pero Grande Rudy Que literalmente Se folló a Silphi en este capítulo Y también se lo folló A Luke Increíble Lo de Rudeos Muy buena sorpresa Eso de ahí Y ya De ahí solo nos quedan Los momentos bonitos Que tuvieron De todas las palabras Que se decían Que no voy a dejar Que te desenamores de mí Que siempre voy a ser La mejor esposa Que eres mi pareja ideal O sea Estos dos Lo que se quieren Y todo lo que se dicen Ya es brutal Inclusive por ahí Detallito de que Silphi se quiere dejar El cabello largo Así que ya veremos Cómo se verá eso En un futuro Lo de un hijo Porque estos dos también No dan descanso De esa pobre cama Que quién sabe Si llega pronto Pero ya todas esas sorpresitas Veríamos más adelante Con todo lo que nos trae Esta temporada Que por ahí Se viene acción eventualmente Porque pues El opening ya lo vi No tengo contexto Pero se ve acción Así que eventualmente Habrá una transición A otra cosa Y ya veremos Si llega en el siguiente capítulo O más adelante Pero de nuevo Ha sido un capítulo Muy bonito Que me gustó mucho Que va relacionado Con lo que vimos La semana pasada Y ya veremos Qué nos da la siguiente semana Sin embargo Ahora me interesa mucho Saber qué pensaron Ustedes acerca de este capítulo Del opening y ending Que como digo Ya hizo un video aparte Pero quizás Ustedes recién lo escucharon ahora Así que todo eso Y cualquier detallito Más adicional de la novela Que no sea spoiler Ya sean que me lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para poder ver este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out